Me destrozaron el alma Se me rompió el corazón Me destrozaron el alma Señores, murió el cajón Señora, me ha roto mi cajón Uy, ¿y quién habrá sido que le ha roto su cajón? Pobrecito mi cajón Tan buen sonido tenía Me destrozó el alma mía Cuando recibió el informe Yo no me quedé conforme Y me puse a diriguar Me paré un rato en la puerta Y yo me puse a pensar Me cansé de caminar Empuje fuerte el portón De lejos miré al cajón Tirado sobre la mesa Yo me agarré la cabeza Y vi mis manos temblar Al ver que ya nunca más Podré tocar mi cajón Bueno, ¿cómo vamos a hacer con mi cajón? Yo quiero mi cajón Bueno, haremos una colecta Dale, colecta Yo quiero mi propio cajón Ay, pero que sí Bueno, te mandaremos arreglar Devuélvame mi cajón Yo tengo que tocar en la noche Bueno, ya Señores, podrán creer A ese cajón lo adoraba Como si fuera mi amada Con él siempre yo paraba Yo no me quedé conforme Y me puse a averiguar Quien me rompió mi cajón Señores, curio el cajón Abuelo, me han roto mi cajón Yo quiero que me devuelva mi cajón Ya, caramba, contigo ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te va a arreglar? ¿Qué te ha dicho? Que me lo arreglen Pues yo tengo que tocar en la noche Con forma Señores, podrán creer A ese cajón lo adoraba Como si fuera mi amada Con él siempre yo paraba Yo no me quedé conforme Y me puse a averiguar Quien me rompió mi cajón Señores, curio el cajón Señores, curio el cajón Hombrecito mi cajón Señores, curio el cajón Tan buen sonido tenía Señores, curio el cajón A ese cajón lo adoraba Señores, curio el cajón Con él siempre yo paraba Señores, curio el cajón Hombrecito mi cajón Señores, curio el cajón Tan buen sonido tenía Señores, curio el cajón españoles, curio el cajón En el Ещеno Señor, cuio el cajón Sedan a búsqueda la cajón 준�vanilla Gracias.